Yo me llamo Nicolás, vivo aquí en Recoleta, aunque tengo 41 años me considero un estudiante un aprendiz cuando niño quería ser científico y de alguna manera a través de la pintura, la escritura y ahora que estoy aprendiendo música creo que me estoy acercando a eso que veía cuando era niño y soy soltero y pertenezco a la tercera orden de San Francisco, es decir que pertenezco a la familia de San Francisco San Francisco de Asís formó tres órdenes religiosas, la primera de los frailes, después con Santa Clara, las Clarisas las hermanas Clarisas y después para las personas principalmente laicos que querían vivir la espiritualidad de San Francisco pero no podían acceder a ninguna de estas dos órdenes, creó esta tercera orden para que ellos pudieran a su manera con sus condiciones de vida pertenecer a la espiritualidad de San Francisco y en eso estoy yo Yo amo mucho los libros, la poesía y son muchos, muchos los libros que me han gustado pero si tuviera que elegir uno, escojo la Biblia y me gustaría para esto citar primero una frase que es la última frase del Evangelio según San Juan me gustaría, si se las puedo leer, y dice así Quedan otras muchas cosas que hizo Jesús, si quisiéramos escribirlas una por una pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo Para mí, todos los libros, por ejemplo, los libros de Homero, de la Divina Comedia la Isla del Tesoro, la poesía de Rimbaud, los poetas de Chile, de todas partes tienen como fuente a Jesús y Él es tan generoso que no le importa que aparezcan otros nombres y que reparten porque toda la gracia está repartida en todos los hombres y algunos son escogidos para escribirla entonces por eso yo me gusta tanto la literatura que no puedo quedarme solamente con uno sino que al elegir la Biblia me quedo con todo lo que me gusta A mí lo que más me conmueve es cuando siento de verdad, de corazón que Dios me está hablando directamente a mí cuando leo la Biblia que es personal, que me quiere a través de la palabra Creo que todos nosotros estamos dentro de la Biblia de alguna manera y a veces las circunstancias de la vida nos hacen estar en un personaje o en otro Por ejemplo, la persona tan querible que yo encuentro que es San Pedro con toda la humanidad que expresa incluso en los momentos de mucha debilidad cuando niega a Jesús pero no sé, yo no conozco a nadie que no lo haya negado a Jesús tampoco en su vida pero algo tan importante como luego después de negar Pedro a Jesús Jesús lo mira y Pedro en la mirada de Jesús siente el amor de Jesús y rompe a llorar esas cosas a mí me conmueven Yo siento mucha paz cuando leo La mente está como receptiva Es como alimentarse como el pan, el agua Creo que la escritura es el mayor invento del hombre ¡Suscríbete al canal! Gracias.